Muy bien, entonces hoy vamos a empezar con las prácticas de manufactura. Este tema es bacanazo, he buscado alguna información introductoria que espero pueda... Profe, ¿no se olvide de grabar? Sí, 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 ya está, ya está, ya está, está en plena grabación. Entonces vamos de frente al tema. El tema es, a mí me gusta mucho este tema, entonces espero que también a ustedes les guste y sobre todo que les sirva ya. El logro de aprendizaje de hoy es el siguiente. Al finalizar la sesión van a tener dos logros. Uno, valorar la importancia de las BPMs en el sector alimentario. Y dos, conocer los principios de las BPMs. Son dos, dos logros de aprendizaje. Dentro de los principios he considerado siete principios. En realidad son más, pero el tiempo no nos va a alcanzar para... Pero es una pregunta, no se le escucha muy bien. Su micro parece que tiene un problema. Ya, ¿ahí sí se escucha mejor? Sí, 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 pero parece que se cortara un poquito así. Ya, quizás sea la señal. Está media rara estos días. Ya, pero de todas maneras, si en alguna parte no se entiende, igual me lo dice. Para volver a repetir lo que no ha estado claro. Ya, entonces les decía que tenemos hoy dos objetivos. Uno es valorar la importancia de las BPMs. Y el otro es conocer los principios de las BPMs. Solo he seleccionado siete principios. Son más, son más de diez. Esto es por cuestiones de tiempo. Pero aquí están los más importantes. ¿Ya? Entonces procedamos con el primer objetivo o logro de la clase. Vamos a hacer una introducción. ¿Ustedes saben lo que significa Jalí Warma? ¿O conocen este programa del Estado? Creo que es para dar alimento a las niñas con panes de acción. Exacto. A ver, ¿a qué tipo de niños daba alimentación Jalí Warma? Colegios del Estado en pobreza. Colegios en extrema pobreza. Sí, sí. Era más que en extrema pobreza, era para todos los colegios del Estado. Colegios públicos. Y entonces, miren, esta es una noticia del comercio. Los escándalos y denuncias que ha sufrido Jalí Warma. Yo he trabajado en Jalí Warma. Entonces, he trabajado dentro de Jalí Warma y he trabajado para Jalí Warma. Entonces, sé muy bien. Ya veo porque está así. Lo que pasa aquí. Van a ver todas las cosas que se ha encontrado. Estas son noticias del 2003. Primero, 7 de marzo. En Casma se denuncia que el desayuno entregado por el programa Jalí Warma provoca vómitos y diarreas en escolares del plantel. 20 de marzo. Miren, ¿ah? 13 días después. De Huancayo, de donde yo vengo, en el Estado del Colegio de Huancayo, se disuelve el contrato porque había una entrega ilegal. Mal estado. 27 de marzo. Una semana después. En Puno ahora. Se entrega. Miren, miren qué locura. Se entrega pan con hongos en el programa Jalí Warma. Las bolsas de pan no mostraban el nombre del proveedor, la redirección y el registro alimentario ni la fecha de caducidad. Estas noticias son reales. O sea, no son inventadas. 3 de abril, ahora en Pasco, el director denuncia que se había repartido leche en mal estado a 50 alumnos de educación primaria. Más noticias. 11 de abril. Miren que una semana después, 100 estudiantes de Lima ya, bueno, en la Santa Rosa de Lima, en Cusco, se intoxican con el desayuno de habas con leche entregada por el proveedor. O sea, miren, va de mal en peor. Aquí solo se entrega, ¿no? Se entregan los alimentos en mal estado, pero aquí ya ha habido una intoxicación. 19 de abril, días después, una semana después, ahora esta vez en Huánduco. 17 escolares intoxican. Otra vez. Pero pues no solamente han entregado comida así, sino que al igual que también han hecho lo que es, han puesto empresas fantasmas donde no existen. Exacto, exacto, exacto. Y supuestamente hay una investigación, un reportaje sobre eso. Sí, 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 la Fiscalía ha actuado. Eso fue más o menos por el 2018. Profesor, pero puede también que sea, que un lote haya estado contaminado, ¿no? Claro, muy bien, muy bien, muy buena observación. Esto, estas noticias que son reales, no implica que toda la planta estaba mal, o que todo Jaliburba estaba mal. En realidad, este proyecto del Estado ha sido uno de los mejores en los últimos 10 o 15 años en cuestión de alimentación de escolares. Lo que ha fallado ha sido la implementación. Ya, entonces, por ahí vamos a entrar nosotros. Aquí también ha habido, miren, estas ya noticias son más graves porque ha habido intoxicación aquí. Es interesante esta noticia de Arequipa, porque hablaban de que un informe oficial del Consejo Regional de Colegio Nutricionista señala que los alimentos del programa son perjudiciales para los 87.000 niños que los consumen. Y más noticias, y más noticias. En realidad, encontré muchas más, pero ya no es necesario seguir mencionándolas. El punto es mostrar cómo es que la alimentación adecuada necesita tener ciertos criterios. Criterios que aquí no se han cumplido, evidentemente. Profesor, pero también no solo es muy aparte del higiene en eso, sino también del personal que lo hizo. Porque en realidad, si un lote estaba mal, debieron ellos ver a dónde fueron los lotes para que puedan decir que no lo consuman. Yo trabajaba en un minimarket y cuando el lote, por ejemplo, de Gloria en las cajas de Live, estuvo vinagrado y estaba nuevo, recién lo habían traído. Lo que hicieron ellos es buscar todos los lotes, todo lo que se había descargado, buscar todo el código y trasladarlo, llevárselo. Sin abrirlo, solo abrieron uno y dijo, no, el lote está mal. Y todo el lote se lo llevaron. Claro. A ese procedimiento se le llama trazabilidad, para poder encontrar... Sin hacer... Independientemente del lote, porque mire, si ahí se ve claramente, puede que un lote haya estado mal, como dice mi compañera, pero las fechas son después de cuatro meses, cinco meses, o sea, es casi imposible. Simplemente ahí hay una mala supervisión, por lo que se puede ver. Muy aparte que también los nutricionistas que están ahí, una de las noticias dicen que es perjudicial. Ajá. Como les decía, este tema de Jalibar me ha sido bien complejo. Yo estuve en una planta en la que se encontró una cucaracha en un sándwich, un pan con queso. Entonces la pregunta era... Muy criminal, muy criminal ya, bro. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que encuentres una cucaracha en un pan con queso? Y es demasiado, ¿no? Pero ya haciendo la triangulación, se descubrió que esta empresa era propiedad de unos apristas. Entonces, hay la sospecha de que este insecto haya sido introducido después de la salida del lote de la fábrica. Entonces, en cuestión de alimentos, el tema es muy delicado. Entonces, las opiniones que ustedes han brindado ahora son muy ciertas, pero hay que saber enfocarlas. Y esta clase justamente va a permitir tener criterios para poder opinar técnicamente sobre el tema. Entonces, vamos a... No desayuno en la... Oh, yo me hubiera querido comer. Literalmente me hubiera gustado comer en los ambientes interiores de la universidad. Solo he comido afuera y es desastrosa la comida que hay. Pero, bueno. Muñeca, la muñeca. Sí, con la señora. No sé cómo se llama esa señora que vende menús. Pero bueno. Ya habrá oportunidad el siguiente ciclo, espero. Es un casero de junior y profe, la muñeca. No sé quién será la muñeca, pero... Ahora, aquí estamos hablando ya de etas. Ya, estamos hablando de etas. Entonces, las etas tienen implicaciones socioeconómicas. A nivel individual, a nivel de personas, hay costos médicos, pérdidas de ingresos, costo de rehabilitación, costos legales, costos por descansos médicos. Desde el menor hasta el más grave. Por ejemplo, comerte un pan mosqueado quizás no te produzca nada. Pero comerte una leche infectada puede llevarte hasta el hospital y pedir costos de descanso médico o hasta denuncias. Eso es a nivel de individuos. A nivel de la industria de alimentos, el impacto de las etas son devolución de productos, cierre de plantas. Por ejemplo, se han cerrado plantas enteras por encontrar muchas condiciones inadecuadas. Pérdida de mercados, costos de seguros y costos legales. También por las demandas de los clientes. Entonces, a nivel estatal, esto es lo peor, ¿no? Por lo menos que la gente no sufra y que la industria que ha cometido el error pueda asumir ese costo. Si ahí quedara el problema sería bacán. El problema es que el Estado también asume ciertos costos. Por un lado, la fiscalía tiene que dedicar recursos para investigar estos problemas. Hay pérdida de productividad en zonas endémicas, reducción de exportaciones. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el caso de la maca que llegó a Japón. Cuando estábamos en el boom de la maca, se enviaron toneladas y toneladas de maca a Japón. Porque es un producto altamente nutritivo. Sin embargo, como los requisitos técnicos de Japón son muy elevados, resulta que encontraron metales pesados en las macas que se enviaban de Junín. Entonces, se perdió. Y devolvieron toneladas y toneladas de productos al Perú. Entonces, ese también es otro riesgo. Otro riesgo es el desempleo y costos por seguridad social. Entonces, hablar de alimentos y hablar de etas y hablar de calidad es un tema que no solamente le compete al productor, sino hasta al mismo estado. Por eso... Profesor, una pregunta. Sí. Usted menciona que la fiscalización del ingreso de alimento en otros países es riguroso. ¿Y cómo usted cree que ese seguimiento que se da al ingreso de productos acá al Perú es igual? ¿Es distinto? Es distinto. Te digo dos cosas. Primero... A nivel de exportación, en términos generales, lo que no es de calidad se queda en el Perú. Y lo poquito de calidad que se queda aquí se derivan a ciertos mercados específicos. Lo demás lo consumimos nosotros. Ahora, para el ingreso de alimentos, lo bueno que ha hecho el Estado, sobre todo Dijesa y Senasa, es que ha elevado las normas de lo que era antes. Por ejemplo, en el gobierno de Fujimori era un desastre total porque entraba lo que sea. Así como entraron las combis en la década del 90, igualito, ingresaba todo tipo de alimentos. Los ticos, los ticos, profe, los ticos. Los ticos. De verdad, el gobierno de Fujimori, a nivel también de políticas alimentarias, ha sido uno de los peores que hemos tenido. Desde 2000 para adelante, las políticas han mejorado mucho. Sobre todo han mejorado con el tema de la mosca y la fruta. Si alguno de ustedes ha salido al extranjero... La CETRAM. Sí. Los fijos, los sabores de fruta. No, la CETRAM. Senasa más que todo. Senasa, Senasa. Por ejemplo, Ecuador, Bolivia y Chile. En los controles hay garitas que se dedican de manera bien eficiente. Lo que he visto es que es muy eficiente el ingreso o la salida de alimentos. También para la importación... Acá en Churín aún más hay un control también de eso. Hay un control. Sobre alimentos, frutas. Entonces, no somos, digamos, no estamos en el top de calidad y requisitos para importación de alimentos. Pero hemos mejorado mucho en comparación a los 90. Sí, estamos un poco mejor. Ahora les voy a mostrar unas fotografías que son bien, bien interesantes. Prácticas antigénicas. Siguiendo con este tema de... Sí. Profe, pero el que sí ha hecho bastante escándalo es el Grupo Gloria. Con su leche en la vida. Pucha. Y todavía lo peor de todo es que ni siquiera el Perú se dio cuenta de que no era leche. Sino tuvo que ser noticia extranjera. Sí. Sí, aparte del Grupo Gloria fue el que hizo todas las leyes para la exportación, derivados de la leche. Claro. Es que el Grupo Gloria tiene ya un acuerdo estatal. Entonces, es bien difícil que se le... Además es un grupo económico enorme. Es un monstruo. Tiene más poder que el mismo Estado. Por eso hacen y deshacen lo que quieren. Ese es lo triste de nuestra realidad. Pero bueno. ¿Cómo más poder que el Estado produce? No sé si ustedes han leído a Francisco Durán. Él escribió un libro que se llama Los 12 Apóstoles. Y no es de teología ni de Biblia. Sí, sí, sí. 12 personas que controlan el mundo o el Perú, creo. Claro. Ellos son los 12 empresarios más grandes que tiene el Perú y que controlan todo el sector económico en el país. Económico en el país. 12 personajes se juntaron con Alan García para proponerle una solución a la crisis. Y dentro de ellos está el Grupo O y el Grupo... Alicorp, Intercorp, el Banco de Crises. Intercorp, sobre todo. Entonces, ellos en realidad son los que inciden en las políticas del Estado. Por ejemplo, no es desconocido que la CONFIEP había hecho una donación de bastante dinero a la señora Keiko Fujimori. Qué raro, estoy hablando fuerte yo. Pero bueno. Entonces, no nos vayamos tanto a la política, que también es muy buena. Si no, retrocedamos un poco a nuestro tema que es alimentación. Sí, pero pues se lo he dicho. Es bacán, pero no nos vayamos tanto. Entonces, miren. Prácticas antigénicas y prácticas higiénicas. Uy, ya se va a cortar el tiempo el zoom. Bendito. Ya, sigamos entonces. Miren, estas son fotos de inspecciones. Prácticas antigénicas. Cuando hablemos de carnes... Pucha, el tema de carnes es otro lo que río. Es de verdad... Conocer las historias detrás de los camales y el expendio de la carne en los mercados es otro mundo. ¿Profe, usted ha trabajado ahí? No. Yo tenía un amigo que ha sido zootecnista y él trabajó con un veterinario, un camal. Y es una barbaridad. Es un desastre. Es un desastre. Por eso, en cuestión de carnes, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí vemos prácticas antigénicas. Ya carnes en el suelo, o mejor dicho... La carne está ongueada, ya profe. Ongueada, putrefacta. Pero, aunque no crean, esta carne que ustedes ven aquí es la que comemos... Bueno, la que algunos comen en... ¿Cómo le llaman? Choncholí, este... Profesor. Muchos... Lo que... Ah, cuando la valore. Ya. Miren, el rach y todas esas comidas ricas y baratas que se venden en la calle, viene de este tipo de camales. Barato, pero profe. Claro, es para el pueblo. Y por eso el pueblo sigue enfermando. Luego, sigamos con... Ahora prácticas higiénicas. Miren, como es, en algunos casos, y como debería ser. Así debería estar. Esa carne que ahora estás poniendo, de esa buena práctica, esa carne sí es cara, profe. Exacto. Y la gente, mayormente en peruano, no tiene tanto para comer una carne de calidad. Siempre se va a lo más económico. Muy bien. Tú lo has dicho. Por eso el problema de la alimentación también es un problema de clase. Los pobres siempre van a comer la peor comida y los ricos van a comer la mejor comida. Esa es otra visión que no se tiene de los alimentos. La alimentación no solamente es un tema de nutrición y de calidad. También es un tema social. Entonces, justamente este curso, sí. Entonces, es mejor comprar las carnes que están selladas y no las que están baratitas. Sí, por favor. Ya, ahora, miren. Ya, si no tienen dinero, hay criterios para elegir una buena carne. Profesor, por ejemplo, una vecina de mí ya vende cerdo. Ya, uy, ya. Es más económico, profesor. ¡Ah, ya fuiste! ¡No, ya fuiste! Es un gusanito. Tiene su camar, profesor. ¡Uy, yo no! No, 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 ya. Yo sospecho que tienes triquina en el cuerpo. Ese es lo que le da el sabor. ¡Claro! Sí, sí, sí. Dios mío. Ya, profesor, ponemos eso al chanchito. ¡Uy, no! Ya fueron, ya fueron, ya fueron. Profesor, no sé si has visto que en las noticias de mí salió sobre la tía COVID. Que un día cambió su carro. ¿Dónde he visto la tía COVID, bro? Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí, una señora que vendía encima de su carro ponía como que plásticos y encima ponía la carne y así lo vendía. ¡Uy, chaval! Y la gente le compraba. Ahora, ahora, a la lista escribe ahí, pollos con descuento. ¡Pollos con descuento! ¡Para alcance del pueblo, profesor! Miren, pollo con descuento, chancho barato. El pollo entero de 10 soles, profesor, también por la puerta de mi casa. Y ya no les digo nada sobre las jamonadas, las mortabelas. Ah, no, eso no, pasa, pasa, pasa. Ah, ya, más bien, más bien, más bien. Entonces, se nos va a acabar ahorita en los primeros 40 minutos, así que volvemos en un minuto. Les envío el link de nuevo para que puedan ingresar. Esta clase debería ser todo el día, profe, ¿verdad? Sí, va a ser hasta las 7. Este curso es para hablar.